La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un joven de 22 años por presuntamente haber abusado sexualmente de sus dos hermanos de solo 7 años. El presunto autor de los abusos, junto a otros dos hombres ya arrestados en Madrid y en Ciudad Real, habían creado un grupo en una red social donde intercambiaban todo tipo de material pedófilo. Entre las incautaciones hay varias fotografías realizadas en el domicilio de uno de los detenidos y una libreta con más de 100 nombres de menores. Las investigaciones comienzan con la denuncia de la madre de un menor, un menor usuario de esta red social, en la que varios perfiles sospechosos estaban contactando con él y haciéndole proposiciones algo extrañas y algo inquietantes. El menor se lo comunica a su madre y la madre lo pone en conocimiento de la policía. Esto es lo que da inicio a las investigaciones.